Se burlaron de mi embarazo, de mi hija Y es difícil, ¿saben? Es muy difícil Yo nunca, nunca hablé de esto Ni de lo difícil que fue mi embarazo Pero con lo sensible que me puse embarazada Y leyendo esas burlas hacia mí Hacia mi hija ¿Ustedes imaginan cómo me sentía? Esos dibujos que les causaba tanta gracia A mí me hacían sentir mal, de verdad Me acababan por dentro Pero tuve que ocultarlo En mi embarazo pasado, en cuanto supe Corría a contarles Llena de emoción, llena de ilusión Quería compartir mi felicidad con todos Yo toda soñada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegaron los haters a humillarme A burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija A burlarse de una bebé que aún ni nacía Incluso hasta desearle la muerte Dios mío, desearle la muerte a un bebé Linduras, la pasé mal y lo saben Me dolió Siento que fueron muy crueles conmigo No muchos saben lo sensible que se pone una mujer Cuando está embarazada Pero vayan a preguntarle a sus mamás Para que se saquen de dudas La verdad no fue fácil Pero lo superé como cada piedra que se pone en mi camino Como siempre sigo adelante Y salgo de cualquier cosa con la ayuda de Dios Pero la verdad, Linduras Esta vez, en cuanto supe Quise ocultarlo Porque muchas veces la gente Algo lindo, algo hermoso, algo de amor Lo arruinan, lo aplastan, lo destruyen No sé En qué momento te adueñaste de mi piel Y sin pensarlo yo te empecé a querer Te soñé, te esperé Y estaré Y estaré Siempre amándote Amándote Eres mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciéndote Que tú eres solo para mí Amándote Eres mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciéndote Que tú eres solo para mí Eres el ser del hombre De ser todas las mañanas Contigo yo me siento bien Amén